La Alta Ciudad La Alta Ciudad La Alta Ciudad Señor, ha llegado la columna de los majes con los nuevos reclutas El cura Fernández y un señor Mariano Melgar solicitan hablar con usted ¿Melgar? ¿Quién es ese? Mariano Melgar, señor, es un joven poeta arequipeño Muy capaz y muy admirado Haría bien en recibirlo ya que goza de gran predicamento Yo preciso más de oficiales y jefes que de poetas y letrados Con lo que tengo ya me parece suficiente No obstante, señor, a mí me parece que es... Está bien, está bien Que pase A sus órdenes, señor brigadier general Venimos con el doctor Mariano Melgar y con la columna de los majes A sus órdenes, excelencia Señores Es el poeta don Mariano Melgar, señor Con que usted es poeta, ¿no? Compongo algunos cuartetos y muchos de arabíes, señor No sé si merezca ese título ¿Qué más sabe usted además de componer versitos? Pues conozco algo de leyes y de humanidades, señor Fui catedrático en el seminario de San Jerónimo ¿Y sobre el arte de la guerra sabe usted algo? ¿Sabe manejar armas de fuego? Los españoles nos llaman mucho ventaje en eso Pues conozco algo de física y de matemáticas, señor Tal vez pueda serle útil en el cálculo de... ¿Pretendo usted enseñarle números a los cañones? La artillería, señor, se maneja con cargas de pólvora y balas de hierro Las matemáticas no cuentan en el campo de batalla Sin embargo, señor Sin el conocimiento de las leyes físicas Es difícil manejar los ingenios bélicos Está bien, está bien Por lo visto, usted es instruido Servirá para auditor de guerra Y también puede naturalmente servir de calculista en latín para la artillería Bueno, tomen asiento, señores Invita a vino a nuestros amigos Sin embargo, han llegado ustedes en mal momento Nos aprestamos a dejar Arequipa ¿Qué cosa dices, mi señor? ¿Dejar Arequipa? ¿Cómo lo oye? El mariscal Ramírez se aproxima a la ciudad con un ejército muy respetable Yo apenas dispongo de unos cuantos voluntarios Bisoños como ustedes Y muy pocas armas de fuego Es más prudente optar por la retirada ¿Y abandonar la plaza a los realistas? No, señor Usted bromea Ya lo ve usted Sabe más de latines y cálculos matemáticos Que de principios elementales de la guerra No podemos presentar combate porque somos más débiles Seríamos aniquilados sin remedio ¿Y no cree usted, señor, que el pueblo organizaría la resistencia? Sueña usted, amigo mío El pueblo solo se inclina ante el poder Ahora nos habla y nos respetan porque tenemos el mando No tardarían un minuto en darse vuelta Si la suerte nos fuera adversa Pero, señor La única garantía de su ejército es que está formado por gente del pueblo Ahí están indios, cholos Hombres del común Precisamente por eso me voy El indio es holgazán y taimado El cholo bellaco Y el negro solo se mueve a los compases del átimo Pero, señor No comprendo Si usted mismo es un indio Yo soy un cacique, señorito Melgar Es decir, un noble Un principal ¿Entendido? Será mejor que no olvide esa diferencia Sonó el clarín Voy hacia allá Para defender mi patria Mi adorada Silvia, mi amor Sonó el clarín Vamos allá Oh, patria, por ti Morir quiero yo Y todos con honor Oh, Alequipa Ciudad de mis ensueños Un orgulloso, mi espíritu, un guardián de mi ciudad Ansío, libertad y amor Amor y libertad, señor Amor y libertad, señor Amor y libertad, señor Amor y libertad, señorita Aquí dejó mi amor Aquí dejó mi sueño Aquí dejó mi amor Aquí dejó mi sueño Aquí dejó mis lágrimas Eterno desconsuelo, porque mi estrella triste fue cruel Sirve a Dios la venida, la esperanza de tu amor, mi fe Al partir por mi familia sometida y por ti mi bien Hoy adiós, hoy adiós, hoy adiós, adiós ¡Ya basta! Mejor vamos a jugar a la ejecución de Tupajamaru Esta vez yo seré el corregidor de Eche y Pedrito será el obispo Coyeneche será el obispo Moscoso y López de Román y el escribano Mayer Pero ¿y quién será Tupajamaru? ¿Quién será? ¿Quién no será? Aquí no hay designio ni mandinga, mejor lo registro Sí, bravo, buena, ríjala, tú Una dona, trena, cadena, zamba, loca, tí El que lleve mucho menos, más, ya no ¡Sí! En nombre de Rey Manos ejecute por garrote A la india Micaela Bastidas y a sus bastardos hijos y parientes ¡Viva, relojada, loca, closa, majestad! ¡Que muera con tu acta y que muera jamás! ¡Viva, relojada, loca, closa, majestad! ¡Viva, relojada, loca, closa, majestad! ¡Viva, relojada, loca, closa, majestad! Todos saldrán persignándose, bailando casua, pero tú, cacallao niñito, caracha, patroncito, llegarás en ojo de paloma, viento no macia, no será ya carne humana. ¿Qué es una tonsura? ¿Qué le van a hacer a Marianito? Tonsura es una marca de Dios, un sello indeleble que sólo se coloca en la cabeza de los elegidos. Para mí es una simple rapadera de pelo. ¡Ay, por Dios! No será demasiada tonsura para una criatura que todavía moja los pantalones. Habráse visto un niño que joraba todo el día. Los caminos de Dios son inescrutables. ¿Quién sabe lo que tiene destinado el Altísimo para vuestro hermano? ¿Quiénes somos nosotros para tratar de entender la voluntad divina? Pues jamás me acostumbraré a tratar de su ilustrísima a mi hijo, semejante mocoso. No exageres tanto, Andrea. Tu hijo sólo va a ser tonsurado y será capellán. No está profesando los votos eclesiásticos todavía. ¿Y cuando le cambie los calzones, qué haré? ¿Le daré un coscorrón o le pediré las bendiciones? Buena la hiciste aceptando semejante barbaridad. Buena la hicimos todos aceptando semejante caudal. La capellanía de Guarango es de cuatro mil pesos de principal y doscientos de renta anual. Con todo. Nunca en Arequipa se vio cosa igual. Ni en todo el virreinato. Y dudo que en la propia España cambien pañales por sotanas. Bueno, está eso para moros y judíos que dicen son libertinos. Dios ampare tu mal caletre, querida Andrea. Y des sosiego a tu lengua. Alegrarte de vías de favor tan señalado. Desde hoy tendremos un varón tonsurado en la familia. Alabado sea, pues, el Altísimo. Y a propósito, ¿dónde estará ahora su Ilustrísima? Ya le deben haber sacudido el pelo y las orejas. Vendrá, niñito. Vendrá. En Cusco agarraron un inca fuerte. Guaño y guaño y muerte gritando agarraron. Caballo cogiendo de sus manos. De sus pies jalando. Jalando fuerte, carajo. Inca, no morir. Pachacamaj, no morir. Inca, no morir. ¿Nunca morí, Tolibio? ¡Marianito! 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 ¿Dónde te has metido, carozo? ¡Marianito, que llegaremos tarde a la iglesia! ¡Mariano! ¡Mariano! Ya te he dicho mil veces que no entres a la panadería porque no vas a llenar de fiojos. ¡Te lo he dicho! Ah, es el día más importante de tu vida y tú mezclado con esos indios. Madre, si yo no hice nada más... Con que esas tenemos, ¿no? Pues sepa usted, caballerete, que no se reciben las consuras con las orejas sucias. Venga para acá. Venga, para acá. Pero, pues, madre, si yo no quiero recibir las consuras. ¡Ah! Mírenlo, pues, al blasfemo. No quiere recibir las consuras. Pues sepa usted que debía tener igual disposición para los huerequenques y para los suspiros, ¿no? Es que los dulces son los dulces y las consuras son las consuras. Ni una palabra más, que ya tiempo tendrá para ensayar latines y protestas. Y ahora, ¡al agua! Eso es. Muy bien. Eso es. Eso es. Muy bien, ¿eh? A ver, saca de su lado. Eso es. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Tato Toribio, ¿es verdad que usted conoce el idioma de los pájaros? También, tu niñito. Idioma de los pájaros algún día, pobrecito, aprenderás. Cantando para todos, como aire, como pueblo. Eso esté imprudente y obcecado, Juan de Dios. Nadie pretende cometer una arbitrariedad con su hijo. Si no hay tal, ¿por qué ha sido despojado de la colación canónica que usted mismo le impuso? Entienda usted que no es un despojo, sino un acto de justicia. Ya sabe usted que la tal capellanía no estaba vacante como equivocadamente supusimos. Sino que le pertenecía a don Tadeo Bravo y Zavala, hijo del muy ilustre oidor de Lima. De tomar posesión en tales condiciones, el usurpador habría sido su hijo. Piensa usted, su ilustrísima, que el tal señor vive en España y no precisa como yo, como nosotros, quiero decir. De los cuatro mil pesos de principal y los doscientos de renta. Estas cucardas son un verdadero provecho. Y a ti, mochito, ¿te gustan las flores? Sí, su ilustrísima. También los pájaros y el aire. Vaya, vaya, ¿con qué sostenemos? El aspirante a curita se codea con las musas. Y si viera usted su ilustrísima, ¿con qué facilidad recite el latín? A ver, hijo, recite el confite ordeo a su ilustrísima. Vamos, hijo, complace al señor obispo. Recite el confite ordeo. O el credo. O las calculatorias en latín. ¡Anda, vamos! No apremie usted al curita, Juan de Dios. Tiempo tendrá de rezar en latín o griego clásico. Aunque más bien parece que tira para el quechua u otra lengua de gentiles. Sepa usted que nosotros somos pobres. Pero de muy buena familia. No frecuentamos con indios. Para ti, mochito. ¡Un despojo! ¡Un verdadero despojo! ¡Y el mequetrefe! ¡Aceptándole flores al rabo y la voto a Dios! ¡Ay, por favor, Juan de Dios, que el niño tiene fiebre! ¡Basta ya de tanta gentina y reclamación! ¡Si el obispo quiere, santo y bueno! ¡Si no, albricias y a buen seguido! ¡Mujeres, mujeres! ¡Basta que el proditor sea un purpurado! ¡Para que lo negro sea blanco! ¡O cuando menos ceniza! ¡Pero sepa usted, señora, que aún en la iglesia hay hijos de su reverendísima madre! ¡Jesús, María y José! ¡Las cosas que dice usted, Juan de Dios! ¡Ave, María Polísima! ¡Ay, madre, que me está quemando! ¡Así debías gritar cuando te estaban despojando! ¡Y te quedaste tan tranquilo! ¡Petronila! ¡Hasta un tallito de flor aceptaste de regalo! ¡Por favor, Juan de Dios, te quedas callado y quieto, o me veré en la obligación de pedirte que te marches! ¿No ves que la pobre criatura de la impresión ha cogido las fiebres? ¿Por acaso prefieres la capellanía esa que a tu propio hijo? ¡Vamos, hombre! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Pero sabe de una vez que jamás me daré por vencido! ¡Lo quiera su ilustrísimo o el mismísimo papa! ¡Esa capellanía será de nuestro hijo o no será de nadie! ¡Así tenga que revolver todas las malditas escribanías de Arequipa buscando el acta de fundación! ¿Cómo que me llamo Juan de Dios Melgar? ¡Y soy católico, confeso! ¡Ay, mijito! ¿Se siente mejor ahora? ¿Le están aliviando las ventosas? ¿Mmm? Asiento. A ver, usted Melgar. Enseña a estos señoritos cómo se reza en latín. nómini patric, espílic, ec espíritu.. xxantic ame, pater deo ocni potente. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡ knowe, es un cuisado pododepmartinia! ¡Llera,엽ita! ¡Viva tutur padr Thousands! Y lo repito.. ¡Viva tus Pajamarus! едa, exponential, viva tus Pajamarus! ¡Viva tus Sipia Guanabara! ¡Viva tupadervedo! ¡Ladятся! ¡Ladятся! ¡Gracias! 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 Así que usted es titular de una capellanía Sí, monseñor Situada en el Valle de Májes y Socorrida Con 200 pesos de renta anual Y 4.000 pesos de principal Y resulta que hasta el presente No ha podido obtener el goce de ese beneficio No, monseñor La capellanía me fue arrebatada Por don Tadeo de Bravo y Zavala Hijo del omnipotente ovidor decano de Lima Si no a usted Que le ha sido arrebatada la capellanía Por cuestión de influencias Si usted me lo permite Sí, monseñor Por simple juego de influencias Ya que mi afortunado rival No vive siquiera en el Perú, sino en España ¿Y supone usted que un príncipe de la iglesia Se ha visto ¿Cómo diría? Mezclado en esta conjura Si usted me lo permite Sí, monseñor ¿Y supone usted demasiado joven Que digo Está próximo a la blasfemia? La verdad no es sacrílega, monseñor Ni es ofensiva La verdad es una obligación ética También la humildad Y la obediencia, joven Que parecen haberlo abandonado A usted de pronto O de pronto ¿Por qué no? ¿Qué pena? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si te lo Timothy ¡Gracias! 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 El hombre fue restado simplemente por cantar algunas tonadillas patrióticas Tal vez escritas por Corbacho o por Mink Me alarma esa inclinación suya por la plebe, señor Melgar ¿Quién le manda entonar esas cancioncillas patrióticas? Pues probablemente su conciencia, señor Sílvase Es inaudito Le estaba diciendo al señor Melgar, hijita Que los artistas deben celebrar solamente la belleza Es que probablemente para el gusto del poeta Las arequipeñas codas no alcanzamos merecimientos Piensa usted, señora Que hay pocas en el virreinato que puedan comparárselo en belleza Cate usted que hablando de semejante modo bien puede caer en la tentación Alude usted sin duda a mi condición de seminarista Aludo a su condición de hombre consagrado Piensa usted que la propiedad del cielo es indiscutible Soy un simple aspirante al celibato, Manuela Falta un tiempo para que profese los votos Pues apresure ese hombre Que con verbo tan desenfadado Más tardará usted en escribir un verso Que en colgar las capellanías Bravo Luego dicen que las arequipeñas son gasmoñas y uvidizas Comprate usted su agudeza Humillando al poeta en el piano Así que piensa usted abandonarnos, Melgar Dios me libre, señora ¿Por qué dice usted eso? Pues por sus inclinaciones hacia el populacho ¿Qué? ¿Las cholas de picantería son más apreciables que las señoritas? Señora, yo... Por Dios, Manuela ¿Quién se ha atrevido a decirle? Un pajarito, Melgar Un pajarito Piensa usted que en Arequipa Las noticias vuelan Melisa ¿Qué tonto es usted, Melgar? Yo me llamo Manuela, no Melisa Pues para mí será usted Melisa para siempre Siento que hago mal en escucharle, poeta Usted ya no pertenece al mundo No diga eso, Melisa Usted sabe que no he profesado todavía Yo no olvido que los amores de cura son siempre trágicos Ya le dije, Melisa Yo todavía no soy cura Dice usted bien, todavía Pero pronto lo será y entonces... No, es mejor retractarnos antes que... Pero entonces es verdad ¿Me ama usted, Melisa? Yo no dije eso, además Yo me llamo Manuela y no Melisa Melisa, Melisa Usted no comprende ¿Qué hace usted, por Dios? ¡Qué atrevimiento! Yo no pensé, señor, que usted... Mucho me temo que los versitos de Juan Peroles Le han absorbido el juicio, mi hija Sepa usted que su padre jamás consentirá en ello Imagínese Aprendiz de fraile Amigo de indios y truanes Y encima Pobre de solemnidades Ni lo piensa, niña Pero madre Yo no dije que él fuera Además Media Arequipa repite sus versos Y hasta mi padre lo tiene en gran estima Dice que por su talento y su honradez Una cosa es apreciar a un hombre por su inteligencia Y otra muy diferente tenerlo por yerno Imagínese Hijo de un menestral enloquecido Y encima Fraile de tonsura Pues sepa usted que todavía no es fraile En cuanto a la pobreza Es momentánea Y no acarré infamia a quien la sufre Al contrario Pues ni lo piense Una hija de Mariano Paredes Y Rosa Guillén Solo puede desposarse con un principal No en vano se nace en cuna de oro Para que un aventurero Se lleve las comuniones Vuelve que ya no puedo Vivir sin tus cariños Vuelve mi palomita Vuelve a tu dulce nido Ninguno de quererte como yo te he querido Me fatiga usted con sus insinuaciones Yo no maté a Tupacamaru Lo mató la fatalidad La superioridad de los godos Que se yo Nadie puede culpar a Pumacagua de traidor Y ahora déjese de filosofías Y vamos al asunto Lo mandé a llamar para que redacte Una proclama al pueblo de Arequipa ¿Una proclama al pueblo? ¿Cómo lo oye? Una proclama al pueblo Anunciándole la deposición y captura del virrey Y la caída de Lima Pero eso es falso señor brigadier general Confirmada por la captura De un propio comparte de guerra Por los hombres de José Angulo Eso es imposible señor José Angulo Estoy ordenando que se echen al vuelo las campanas Que ella salva de victorias Y el pueblo participe de las celebraciones Pero eso es falso señor Yo no Usted hará lo que se lo ordene Joven Inverbe Para eso es auditor de guerra Y está bajo mis órdenes Señor Tupacamaru habría Me importa un cuerno Lo que habría hecho Tupacamaru Yo sé lo que debo hacer Y eso me basta Así que basta de discusiones Toma la pluma y escriba Sí señor Como usted ordene señor Papo A los 30 días del mes de noviembre de 1814 A los ciudadanos de Arequipa Bueno Usted es medio doctor Presbítero Letrado Y hasta poeta Así que redacte la proclama Y no se haga melindres No se puede redactar bien Lo que no siente señor Esas son majaderías de poeta Señorito Melgar No de un guerrero Déjese de ensoñaciones Y llamen su ayuda a las musas prácticas Las musas no se prestan Engañas a Triquiñuelas señor Si no ganamos al enemigo en el combate No pretendamos hacerlo en el papel Palabras Nada más que palabras Tal vez hubiese preferido Un sargento de pocas luces Y mucho empeño como auditor de guerra Y no un bardo moralista ¿Bardo moralista? Lo que usted necesita señor Es una ordenanza No un auditor Y lo que usted necesita Es discreción Y experiencia Su excelencia El señor Mariscal de Campo Don Juan Ramírez Llorosco Comandante en jefe De los ejércitos del rey Honor al vencedor del Alto Perú Y hoy de Arequipa Bienvenidos seáis A esta modesta casa De leales súbditos De su majestad Honor a tan distinguido Ambitrion A tan digna dama Y a flor tan afortunada De esta muy noble casa de leales Don Miguel de Tristán Don Fernando Rey de Castro Don Manuel Moscoso y Peralta Don Hermenegildo Barreda y Gambo Don José María Somocurcio y Vargas Don Juan José Menoy Gómez Sánchez Su Ilustrísima Que la paz del señor Le sea otorgada Al guerrero victorioso Dispense que no me haya acercado A recibirlo Debido a esta inhumana gota Que me aflige Restituir los fueros de la corona Es restituir los fueros de la iglesia A su Ilustrísima Me siento halagado Al volver a saludarlos ¡Gracias! 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 ¿Y qué crees que trajo el propio? Que ha de ser Malas noticias por supuesto Ramírez no debe ser tan tonto Como para caer en un lazo tan ingenuo De seguro yo he entrado Arequim Y sin resistencia alguna Curioso destino el suyo Tiene usted talento Melgar Y parece más hecho Para el salón mundano Que para la campaña guerrera Sin embargo ya soy auditor de guerra Y estoy a punto de envejecer de súbito ¿En qué lugar de esas colinas oscuras Nos estará guardando la compañera implacable? Todo mi afecto Puse una ingrata Y ella inconstante me llegó A olvidar Y ella inconstante me llegó A olvidar Si así Si así se trata Un afecto sincero Amor, amor No quiero No quiero más amar Amor, amor No quiero No quiero No quiero más amar ¿Tiene conocimiento de este libelo Melgar? Sí, monseñor Lo he visto algunas veces en el seminario ¿Sabía usted que contiene literatura prohibida? No lo ignoro, monseñor Solo que Respetuosamente No llegó a comprender Por qué razón La Sagrada Rota Romana Puede hallar Pecaminoso a Garcilaso Debo recordarle que muchos ¿Me oye usted bien? Muchos Con más luces Y talento Que un simple aspirante a fraile Dieron con sus huesos en la Santa Inquisición Por haber leído Libros menos pecaminosos que éste Garcilaso, monseñor No era un indio Y mucho menos un ignorante Descendía así Por línea materna De los antiguos incas Primeros dueños de estas tierras En cuanto a lo segundo Apenas hay un escritor en la península Que iguale la belleza de su pluma ¿Me lo temía? ¿Acaso ha visto a usted La casaquilla de los platenses? Señor El espíritu racional No tiene por qué estar reñido con la religión Yo pretendo Encontrar el sustento material de la fe El creador es infinitamente sabio Y estoy seguro que no le incomoda el raciocinio Habla usted como si el diablo le dictara las palabras Yo soy más práctico y conciso Para mí Lo que está permitido por la iglesia es lícito Y lo que no lo está es abominable A usted no le molesta Garcilaso, monseñor Sino el hecho de encontrar en el seminario Es decir En el interior de su propia casa Lo que usted considera un brote subversivo Las palabras del Inca Son un mero pretexto En suma Es usted un revolucionario Un insurgente Y muy pronto no será posible que continuemos el diálogo Monseñor Considera usted este diálogo como una confesión No se preocupe, mi lugar Yo soy obispo y godo Pero no soy un pesquisa En cuanto a lo otro Sería inútil Porque la confesión supone el propósito de enmienda Y usted no sólo prevalecerá Sino que recibirá A ver usted Don Pedro José Gamio ¿Puede explicarnos qué pretendió decir Pulio Ovidio Nazón en su arza, Mandy? Pues señor Con todo respeto Que el tal Pulio Ovidio pretende dar unos consejos pecaminosos Sobre las formas del amor carnal ¿Qué dice usted? Pues lo que dice su ilustrísima el señor obispo Que esas son puras porquerías Y que usted haría mejor en dedicar más tiempo a la filosofía Que a esos embelecos del demonio Pues sepan ustedes que el señor obispo es un grandísimo mentecato Ovidio es uno de los grandes poetas de la antigüedad Y el amor uno de los temas sagrados de la Biblia Nada hay pecaminoso en ponderar las excelencias del amor Los sublimes goces que provoca Solo un personaje seco Limitado por las rigideces de una conducta dogmática Puede suscribir apóstrofe semejante El amor es la esencia misma de Dios El alma del universo Por el amor La humanidad fue redimida del pecado Y a este ejercicio Sagrado y ritual Debe la perpetuación de la especie El amor es parte fundamental de la vida Y nada que responda al orden natural Puede ser impuro Ni pecaminoso Parte de la divinidad Es la mirada tierna de los amantes Y la tibieza del lecho El calor de los cuerpos Pues nada hay más transparente que la carnalidad Nada hay más definitivo Que el acto final En que la carne se convierta en substancia del misterio Y a la que los espíritus limitados Han emparentado con la abominable El amor es... El amor es... El amor es... El amor es... Lo es... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se ha puesto nervioso, sobrino? ¿En quién ha estado pensando? ¿Yo? Pues en nadie Solo iba... Ya sé Solo ibas mirando el juego de tus primos, ¿verdad? Tal vez te retengo a disgusto ¿Qué cosas dices, tía? Si yo no pensaba en nadie Además ¿Qué importa lo que pueda pensar un pobre aspirante a cura? Aspirante, sí Pero pobre, no Que tienes más talento que todos los bobalicones de tus primos juntos Y la verdad Sí, tía Que dudo mucho que tengas alguna vocación para el sacerdocio Ya lo sé, tía Pero el caso es que mi padre se ha empeñado También lo sé Como el mulo Para el pobre tú eres la culminación de sus afales Pero ¿y tú? ¿Crees acaso que podrás aguantar toda una vida las imposiciones de el celibato? Te he visto haciéndole carantoñas a las niñas Que no, tía Yo... Que sí, picaronazo Primero a la caroza de la Manuela Paredes Y luego a la Santos A mi propia hija Pero, tía Usted está equivocada Yo... ¿Qué equivocada ni ocho cuartos? Tú le andas rondando el mírame que me caigo Con más entusiasmo que un marinero Y que la muy ladrina no le hace requilorios al muestreo Adivina o no adivina Pues no sé, tía No nido que Silvia me agrade, pero... Sí, tía Yo le digo Silvia Aunque sea María de los Santos Usted comprende Caprichos de poeta Que si comprendo ¿Y de qué manera? Poeta, a propósito ¿Por qué no cantamos tu último, Yaraví? Cómo no, tía En lo frondoso De un verde prado A un desdichado La voz oí En lo frondoso De un verde prado A un desdichado La voz oí Y entre sus halles Y sus lamentos Con dulce acento Cantaba así Amor infame Dime hasta cuándo Quieres cruel mando Tener en mí Dime hasta cuándo Amor infame Amor infame Dime hasta cuándo Quieres cruel mando Tener en mí Por esa ingrata Del pecho mío No más sin pío Me hagas morir Muy bello, sobrino Seguro que a cierta persona Le ha de gustar mucho ¿Usted cree, tía? No corras tan a prisa, sobrino Las cosas son como Dios la dispone Pero, tía ¿Usted cree que mi señor tío Si llega el caso Si llega el caso, digo Es un decido ¿Otorgaría su consentimiento? Pues mucho corre, sobrino Por ahora debes pensar En despabilarte de la sotana Pensar en ser un abogado O un físico O algo de provecho Que después ya veremos Claro, tía No sabe cuánto me alegra saberlo Y ahora vete Que tu Silvia hace rato Que te está esperando Hacía un freguesillo Llamo a haber cogido los aires Llama a tus primos para comer Prima Prima ¿Qué quiere usted? Que quiero hablarle, Silvia Silvia Ya le dije que no me llamo Silvia Sino María de los Santos Pues para mí será siempre Silvia Mejor porque no le pone remoquetes A la Manuela Paredes ¿Quién sabe que Manuela No es rival para usted? ¿Rival? No me haga reír Además Cuento con una bondadosa aliada ¿Aliada, dicho? ¿Y se puede saber Quien pretende postularse de alcahueta? ¿Qué lengua es ese, niña? Pues cate a ver Ni más ni menos que su señora madre Jesús María Pero qué cosas dice usted Don Juan Peroles Mi mamahita con esas cosas ¿Cómo lo escucha? Pues no lo creo Mi mamahita es más discreta Que un fraile Con el perdón de usted Pues no conseguirá irritarme Que la mañana es demasiado hermosa Para desperdiciarla con rencillas Claro Que no soy demasiado buena Para que el señor cura Se moleste conmigo, ¿no? Échese el al de santo Si usted es peligresa Silvia Silvia Pues no Ni mil veces no No voy a desperdiciar tantos años Tratando de que seamos De que seas algo ¡Alguien! Para que así nomás Como quien pierde un naipe Decidas colgar la sotana Pero padre Es que no tengo vocación He tratado de ser cura por usted Pero es inútil No puedo Pero por qué Si se puede saber Hasta ayer nomás Era usted doto en latines Sabía más historia sagrada Que el día a un pajuelo Parecía vivir en olor de santidad Siempre mirando al cielo ¿Y ahora? Señor Ahora ha meditado Ya sé Que anda usted en el carceo Con alguna zagaleja Señor, yo Claro Que hay meniallo En el majín del señorito Debí suponerlo Señor No es solo eso ¿Y qué ha de ser De la colación canónica Si ahora remiega De los votos? ¿Quién ha de conseguir La reclamación Si abandona la consura? Señor No hacer cura Por vocación No por necesidad ¿Quién le ha llenado El caletre Con esos razonamientos? Mi hijo Convertido en mazón Y hereje Este que parecía Ser el mejor de todos Mireme hijo Claro Yo comprendo No por ser cura Uno deja de tener Emociones Sentimientos Como diré Necesidades corpóreas Pero mire hijo Qué señor cura Que se respete No tiene a criar Siquiera un par De sobrinitos En la parroquia No tiene por qué Ser usted La excepción Hijo mío Ya sé Quién es el diablillo Que le ha trastornado A la cesera María De los santos Corrales 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 ¡Gracias! 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 María, ¡no! Comprendo, sobrino, que no es la ocasión más propicia para hablar de estos asuntos. Pero, debo cumplir con mi deber. Sé a lo que se refiere, tío. Si lo sabe, hará bien en no frecuentar a mi hija. Se lo pido en memoria de mi difunta. Doña Manuela me apreciaba, señor. Yo amo a Silvia. Buena está mi hija para que le cambie usted el nombre y la fortuna. ¿La fortuna? No haga usted la ocasión más incómoda, sobrino. Bien sabe usted que aprecio su talento y hasta me simpatiza. Pero, ¿hace falta algo más que buenas intenciones para asumir una responsabilidad? Señor, lo que me falta en fortuna sabré compensarlo con amor y devoción. Amor y devoción. No me haga reír. Me afrenta usted, señor. Bien sabe que somos de familia modesta, pero decente. Lo que nos falta en fortuna nos sobra en dignidad y hombría de bien. No blasfeme usted, joven, que además tiene fama de liberal y de mazón. Si usted lo permite, señor, hablaré con Silvia sobre esto. ¡Qué atrevimiento, joven! Usted no hablará con nadie y mejorará en no frecuentar a mi hija. No faltaba más. Gracias. 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 ¡Qué imprudente! Pero ¿cómo es posible que se haya atrevido a volver? Silvia ¿Es que no le alegra verme? No, señor Pienso que con su desvarío ha arruinado por completo nuestro porvenir Mi padre no lo comprenderá ¿Pienso que comprender el amor es tan difícil? Silvia No puedo vivir sin usted Consiento en verlo solo por cortesía Todo ha terminado entre nosotros Silvia ¿Es que ha dejado usted de amarme? El amor nada tiene que ver con esto Es mejor que me vaya Adiós, mi madre Silvia ¡Silvia! Aguarde, miren quién está aquí Volvieron las musas Pues ya somos clero y medio en esta reunión de orates ¡No, Marianito! ¡Qué gusto de vérmelo por ahí! Ánimo, Melgar Ya se han oído sordos de las chanzas Que de veras nos alegra veros Salud, poeta Salud, amigos Y no sean demasiado mordaces Que traigo el vino triste A ver, doña Elodia Ese clarito de majes que está en su punto Pues sí, amigo Melgar Usted es el poeta de la patria que nace ¿De la patria? ¿De qué patria? De la nuestra De la única De esta patria de la chicha y el yarabí Y de los picantes de Yanaguara Me habla usted de una patria que no conozco Pues yo solo veo una colonia del imperio Donde hasta el aire y la dignidad Son de patrimonio ajeno Habla usted bien Pero tiene la lengua cerrada Quiere tendernos un lazo Para que los carlistas tiren de la cuerda Pero se equivoca Porque Francisco de Paula Quirós Ya conquistó el derecho a ser libre ¿Lo conquistó? ¿Con discursitos en la plaza tal vez? ¿O con sermones en el púlpito? No, ilustrísimo señor La patria solo puede amanecer En la bayoneta de los bravos Olvide usted a vaquíjano Los tiempos han cambiado Y todavía podemos integrarnos A una patria grande No me haga usted reír El cóndor y el león No pueden vivir en el mismo territorio Vaquíjano Y yo insisto en que hay espacio para todos El nuevo derecho a ser conquista esencial del espíritu La razón nos asiste No en vano es usted el poeta de los sollozos Al opresor solo el puño en alto Y la bayoneta calada Tiene que haber un camino Distinto al de Tupajamaru Un camino más cristiano Sí El camino de la ley Del orden Del reclamo civilizado Solo su inmadurez puede justificar tamaños de satino Señor mío Hemos desperdiciado años Esperando con dignidad el día del milagro Pero la libertad entra Solo si guardáis la lengua para dar fuerza a su brazo La libertad no es cosa de filósofos Sino de hombres de coraje y con vergüenza La libertad no se reclama ¡Se conquista! No es menguado bien de unos cuantos Sino patrimonio a las multitudes Reniega usted de los filósofos Pero habla como un catecúmeno Es que la libertad es también una religión Lástima que los hombres de hoy No sean sino hombres los que fueron Porque entonces ¿Por qué entonces qué? Porque entonces no malgastaría mi tiempo En discusiones tontas No ¡Gracias! 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 ¡Atención! 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 ¡Dignísimos señores de esta villa! tres veces por un lado. ¿Quién da más por este formidable negro carabalí capaz de limpiar en una sola tarde una plantación completa? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? 20 pesos. 20 pesos, mi señor. Por este magnífico porcento capaz de preñar a todas las negras matungas de Cañeta y Saña. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 25. 25 pesos, mi señor. Tenga por seguro que es lo mejor que se ha traído de la martinica. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Es usted don Mariano Melgar y Valdivieso, ¿no? Sí, su señoría. Tiene usted un excelente currículo. ¿Fue usted el que pronunció el elogio de Vaquíjano en Arequipa? Tuve ese privilegio, señor. Liberal, pero reflexivo. Tanto como procuro serlo, señor. ¿No conoce usted a Mariano José de Arce y José María Corbacho? Me aprecio de su amistad, señor. Animamos a tertulia literaria de Arequipa. Y por lo visto también círculos de conspiradores. No nos alarméis. En estos tiempos es más fácil hallar las 11.000 vírgenes que un súbito leal al rey. Tiempos difíciles en verdad, señor. Tanto para el imperio como para las colonias. Más para la metrópoli, diría yo. Tal vez porque las colonias ya estén maduras para tentar su libertad. Cuidado con lo que dice, amigo Melgar. La independencia será obra de hombres de mérito o no será. ¿Hombres de mérito, señor? Quiero decir, hombres, que por ley natural tengan merecimientos suficientes para reemplazar al virrey en las responsabilidades del gobierno. Debo entender que se refiere a los españoles que viven en el virreinato. Profesor. Luego, luego, Víctor. Y algunos criollos, no muchos, por desgracia, ya que esta gente está demasiado contaminada con el espíritu de la enciclopedia. Hombres como Vaquíjano, tal vez. No quiero decir tanto. Pese a que el Gran Vista Florida ya renegó de cierta manera de sus audacias. ¿A qué audacia se refiere? Tal vez al elogio a Jauregui. Pues sí. Me parece que en ese discurso se fue demasiado de la lengua. Su nombramiento a las cortes ha tenido la virtud de devolverle el buen juicio. Pero nosotros creíamos que... ¿Sabe usted quién hizo prender a sus amigos en Arequipa? A Corbacho y a Arce. ¿Sí? Pues no sé. La cifatura de milicia, supongo. Naturalmente. Pero por recomendación expresa del Gran Vista Florida. Así elogio de usted a Vaquíjano, ¿verdad? ¿Y se puede saber por qué? Pues por las mismas razones que lo han llevado a tan elevado cargo. Prudencia, amigo Melgar. Y habilidad. Habilidad política. Pues señor... ...cada vez entiendo menos. Es muy fácil. Los espíritus iconoclastas le hacen más daño a la revolución... ...que a un batallón de godos. Los espíritus iconoclastas. Pero es que también usted piensa así. No lo digo yo. Lo dicen los jefes liberales. ¿Y se puede saber a qué se debió el honor de que me excluyeran de la redada? Usted demostró mayor juicio que sus amigos... ...debido tal vez a su formación escolástica. Así quizás es la dura verdad. Esa es la verdad y ese es el camino mejor. A no ser que quiera acabar uno... ...como tú, Pacamaro. ¿Pero qué estás haciendo, hombre de Dios? Si se puede saber. Pues ya ves. Me voy. Pero no puede ser. Justo ahora que tu trabajo ha salido publicado. Mira, hombre, mira, si ya eres célebre. Ya tengo bastante. Lo que vine a saber ya lo aprendí. Y ahora me voy. Pero, Mariano, reflexiona. Es lo que he venido haciendo desde que llegué. Pero si hace apenas dos meses. 52 días. Que parecen 52 años. No puedo más. ¿Tan mal te ha tratado Lima? No. Es que somos diferentes. Lima es cortesana y palaciega. La libertad anda por otras tierras. ¿Qué dices? Lo que oyes. Pumajawa se pronunció en el Cusco. Y ahora se dirige hacia Arequipa. Vaya. ¿Te ha ganado el mal de los provincianos? No. Es que me falta el aire. Necesito respirar. ¿O disimulas bien? ¿O es que el poeta no puede olvidar a su musa? Tú lo has dicho. Solo que esta vez mi musa no precisa de yarabíes. Sino de Jailis. 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 Olvidado que ustedes, ortimeños, no comprenden nuestra lengua. Jailis. Canto se combate. Y de victoria. Este es el pago de Guarango, ¿verdad? Pues sí, señorito, para lo que usted mande. Pues entonces, yo soy el capellán de esta parroquia. Pues la verdad, señorito, ¿se lo dice? Pues sí, señorito, para lo que usted mande. 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 ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! El respetable tribuno, don José María de Somocurso y Vargas, sugiere que este solemne cabildo jure su lealtad al rey y proclame la constitución liberal de Cádiz por convenir esta a la salud y la libertad de los pueblos. Aprecio tan elevados juicios, pues tengo a su merced por ciudadano respetable y hombre de grandes luces. Y yo, que solo soy un cura de aldea inflamado por el amor a la patria, pero sin más predicamento que el proveniente del pueblo al que pertenezco, no cabe, pues, contradicción razonable a los juiciosos términos de tan elevado representante. Hace treinta años, alguien levantó la voz en nombre nuestro y su brazo pretendió rescatar la antigua certidumbre de ser libres, pero su clamor fue silenciado y su torpe lengua de profeta fue arrancada y su cuerpo de guerrero descuartizado, quemado sus huesos y sus ojos, y el cuerpo y los ojos de su mujer y de sus hijos, a fin de que no sobreviva ni la huella de su paso sobre la tierra. Somos únicamente un encinamiento de indios, cholos y morenos, y nuestras manos no conocen otro beneficio que el trabajo, y es nuestra fraqueza la que alimenta los campos, la que pasa el ganado y mueve la muela de las minas y los corregimientos. No tenemos modales, y hablamos entre nosotros una lengua de bárbaros, y alegramos nuestra miseria con cánticos de la gentilidad. Y hasta casi no parecemos hombres, porque solo hemos conocido la servidumbre, y nuestra voz es áspera, y apestamos a coca y inmundicias, pero así y todo, sin mayor certidumbre en el porvenir, porque no lo tenemos. Yo propongo votar por la reparación, por hacer un país de gente sencillas y bárbaras, pero libres, y agradecer a tan ilustre ciudadano, y por su intermedio al rey, su buena voluntad, para seguir disponiendo de nuestro país y nuestras vidas, a cambio de su protección civilizada. Pero tentar el camino de la independencia, sin otra tutoría que nuestra soberana voluntad. ¡Viva! ¡Viva! Lea usted, don Juan Nepomuceno Lira, la comunicación del rebelde. Y juzgue por usted mismo, si estamos en condiciones de ejercer la filantropía. Señores, Pumacagua se muestra generoso con nosotros, y nos ofrece una paz negociada. Alega que podemos convivir fraternalmente, en país tan grande y generoso, con la única condición de jurar la independencia, y romper los vínculos con la metrópoli. Señor, nuestros escuchas reportan que Pumacagua ha logrado reunir 30.000 guerreros para la campaña del altiplano. Nosotros tal vez no lleguemos ni la mitad. ¿Sugiere usted que un simple indio andrajoso y mal alimentado, puede compararse en valor e inteligencia a un español? Guárdeme Dios de sugerir semejante cosa, señor. Mucha redacción para un indio ignorante. No obstante, señor, la carta del caudillo está llena de propósitos nobles. ¿Quién le habrá llevado la pluma? Seguramente el poeta Melgar, señor. Se unió a los insurgentes en Arequipa. Melgar es un hombre de muchas luces, y yo pienso... ¡Melgar es un insurrecto, señor! Es decir, un traidor, un enemigo del rey y un renegado. Para hombres de su calaña solo es posible la horca, no la contemplación de sus ideas. ¿Cree usted, señor, cree usted que sea realmente imposible convivir en paz? Quiero decir, que esta tierra no alcance para acobijarnos a todos. Confía usted demasiado en la paz que ellos proponen, señor Lira. Toda debilidad es el principio del fin. Y solo una mano de hierro puede garantizar nuestra paz. ¿Qué opinan, mis bravos, sobre semejante proposición de los rebeldes? Pido a su excelencia se me escuse. ¿Qué hacemos con el detenido? Páselo por las armas. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Tengo que entender, señor, que la disyuntiva es el perdón, se abdico a mis principios. O el fusilamiento en caso contrario. Así es, señor. En ese caso, señor, bien sabe que para un hombre de bien no existe alternativa posible. ¡Suscríbete! 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 Aquí no ha muerto nadie, no, aquí no ha muerto nadie, no, aquí viven cogeras de hombres y dioses, aquí palpita el cielo y la tierra, aquí viven los héroes, viven los mártires, aquí vive la patria en tu patria y rebelión. Aquí no ha muerto nadie, no, aquí no ha muerto nadie, no, aquí viven cogeras de hombres y dioses, aquí palpita el cielo y la tierra, aquí viven los héroes, viven los mártires, aquí vive la patria en tu patria y rebelión. Aquí no ha muerto nadie, no, aquí no ha muerto nadie, no, aquí viven cogeras de hombres y dioses, aquí palpita el cielo y la tierra, aquí viven los héroes, viven los mártires, aquí vive la patria en tu patria y rebelión. Aquí no ha muerto nadie, no, aquí no ha muerto nadie, no, aquí viven cogeras de hombres y dioses, Aquí palpita el cielo y la tierra, aquí viven los héroes, viven los mártires, aquí vive la patria en tu patria y rebelión. Aquí no ha muerto nadie, no, aquí no ha muerto nadie, no. Gracias.